Luego de varias reuniones, los vecinos del distrito de Dos Ríos de Upala contarán con un nuevo puesto policial. La Asociación de Desarrollo Integral de Dos Ríos donó el terreno ubicado en el sector de Brasilia. Nosotros hicimos un evento y tenemos un fondo para empezar. La municipalidad de Upala va a aportar el otro monto que haga falta y si no se busca por otras partes para la construcción. Es una delegación distrital sumamente importante porque el saber ahorita que el distrito de Dos Ríos no cuenta con delegaciones ya que fueron cerradas por orden sanitario. Y la construcción empezará, los trámites ya los tenemos en ejecución. Estamos esperando la presencia del presidente de la República y el ministro de Seguridad Pública del 28 y 29 de noviembre en Upala que ellos firmarán el convenio, ya está realizado. Y la otra es empezar, si Dios lo permite, el otro año. Los trámites de construcción se empezarían en diciembre y en enero y se empezarían a construir en febrero o marzo del otro año, si Dios lo permite. El terreno donde se construirá el nuevo puesto policial mide mil metros cuadrados. La construcción será gracias al trabajo en conjunto entre la Asociación de Desarrollo Integral, Municipalidad de Upala y el Ministerio de Seguridad.